Una bienvenida muy especial para todos ustedes, televidentes de Función Fitness. Recuerden que mi nombre es Gladys Danaira Taborda y estará acompañándolos en una más de sus rutinas. Y para el día de hoy preparamos una rutina muy básica, no vamos a utilizar ningún elemento, no vamos a utilizar peso extra, vamos a trabajar con nuestro propio peso y vamos a fortalecer y a entrenar nuestro tren superior. Nuestros brazos, muy especialmente los brazos y los hombros y vamos a hacerlo simplemente utilizando una colchoneta, un tapete, una cama, un mueble, una toalla, un toallón, lo que quieran ubicar en el piso. Para que puedan estar un poco más cómodos y entonces realizar de la mejor manera la rutina el día de hoy. Vamos a empezar como siempre con la activación. Recuerden que es una parte muy importante porque preparamos nuestro cuerpo para la rutina central y evitamos lesiones, evitamos una cantidad de situaciones que no queremos después, durante y después de los entrenamientos. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a llevar calones al frente y vamos a empezar con movilidad articulada. La recomendación es que siempre buena hidratación antes, durante y después de la rutina. Recuerden que ustedes ya escogen esa hidratación lo que más les guste y ojalá esté a temperatura ambiente, ropa cómoda, calzado adecuado y por supuesto la mejor actitud. Otra 5, 4, 3, 2, y a los lados. Altura también de los ojos. Altura también de los ojos. Altura, 3, 2, de hombros hacia arriba. Altura, 4, 3, 2, de hombros hacia arriba. Última cinta. Cuatro, tres, dos, vectora. Solo cinco más. Cuatro, tres, dos, flexo, extensión, altura de los hombros. Cuatro, tres, dos, bíceps. Brazos pegados al cuerpo. Puños en vertical. Cal. 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 Solo cinco más Cuatro Tres Dos Y brazos atrás desde la cadera Última cinco Cuatro Tres Dos Y vamos a llevar pierna al lado, toque lateral Comenzamos con puño arriba Más cinco Cuatro Tres, dos, agua. Tres más, dos, última. Seguimos nuevamente, talones al frente. Y vamos a hacer ahora círculos grandes a un solo brazo. Y vamos a hacer ahora círculos grandes a un solo brazo. Vamos a cambiar de brazo. Y no te volvías. Vamos a hacer ahora círculos grandes a un solo brazo. Vamos a hacer ahora círculos grandes a un solo brazo. Vamos a hacer ahora círculos grandes a un solo brazo. Vamos a hacer ahora círculos grandes a un solo brazo. Y se preparan entonces para realizar esa rutina de fortalecimiento de nuestro tren superior con nuestro propio peso el día de hoy. Vamos a hacer ahora círculos grandes. Soy la semilla de esa nueva generación. Agradezco a mis ancestros. Y reconozco a mis ancestros. Y reconozco a mis ancestros. Y reconozco a mis ancestros. Creo en la madre tierra. Hoy construyo desde el amor. Por mi misma y por esta generación. Más amor, cero violencia. Hoy cuestiono lo que es impuesto. Hoy decido construir mi propia historia. Me resisto a las etiquetas. Integro mi rebeldía y sano lo que me ha hecho daño. Hoy actúo en amor. Más amor, cero violencia. Más amor, cero violencia. Hoy decido sanar mi historia. Hoy creo en el amor y no en la guerra. Hoy integro lo que he repetido. Hoy digo esto y actúo en amor. Más amor, cero violencia. Más amor, cero violencia. Todo bien. Hoy me permito expresar. Sé que puedo llorar. Reír. Sentir miedo y amar. Ser hombre no me hace violento. Ser hombre me hace humano. Hoy actúo en amor. Más amor, cero violencia. Tengo a cuidarte. Yo solo tengo esta vida mía. Amigos de Función Pignes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos entonces para esa rutina central del día de hoy. Vamos a iniciar. Vamos a hacer cuatro ejercicios. En algunos vamos a hacer las cuatro series. En otros vamos a hacer solamente tres. por cuestiones de tiempo pero vamos a intentar hacer siquiera 12 15 repeticiones en cada ejercicio vamos a procurar desde sus hogares para las personas que se les dificulta ese tipo de rutinas entonces realizar mínimamente 8 repeticiones muy difícil 5 para las personas que están iniciando pero sí que realicemos las 4 series o las 3 series que tenemos planeadas vamos a empezar el primer ejercicio es una plancha pero vamos a iniciarla desde abajo que quiere decir eso vamos a estar subiendo y bajando entonces cuando bajamos vamos a descansar un poquito los brazos porque podemos despegarlos del piso unos segunditos y volver a elevarnos la idea es sostenernos arriba unos segunditos en postura de plancha vamos a estar en apoyo de nuestras manos y en apoyo obviamente de puntas de pies así que vamos a empezar ya los hemos realizado muchas veces así que no creo que sea muy difícil el día de hoy retomar este tipo de ejercicios boca abajo y vamos entonces a apoyar nuestras manos traten de que los brazos no se separen no se abran estén más pegados al cuerpo un poquito para que desde ahí no a subir un poquito para que desde ahí entonces podamos elevarnos y estar en postura de plancha unos segunditos vamos a contar 5 segundos y vamos a hacerlas por 5 veces por ejemplo 5 repeticiones quizás 7 8 vamos a empezar miren desde ahí suben sostienen 5 4 3 2 abajo 3 pegan otra vez arriba 5 4 3 2 abajo recuerden que bajamos despacio lento para no golpearlos arriba otra vez 5 4 3 2 abajo van 3 vamos de nuevo 5 4 3 2 abajo vamos otra vez arriba 5 4 3 2 descansamos muy bien hicimos 5 como les dije vamos a sostener 5 arriba por eso vamos a hacer poquitas especialmente esas personas que apenas inician que no se les dificulte tanto y que no sea tan traumática la rutina que puedan intentarlo la idea también es que estén esos brazos las manos debajo de sus hombros recuerden que no deben de estar por acá muy adelante ni muy atrás se van preparando para la segunda vez vamos a hacer 4 4 de 5 con 5 segundos arriba sostenidos muy bien apoyan recuerden brazos más codos hacia atrás que hacia los lados y desde ahí arriba arriba 5 4 3 2 abajo van 2 arriba 5 4 3 2 abajo van 3 arriba 5 4 3 2 abajo van 3 arriba 5 4 3 2 abajo Van cuatro. Una más. Cinco, cuatro, tres, dos, abajo. Muy bien. Pueden relajar sus brazos y recuerden los descansos. Veinte, treinta segundos. Recuerden también contraer el abdomen. Cuando estamos arriba, en esa postura de plancha, el abdomen debe estar contraído todo el tiempo. Preparados para la tercera. Voy a subir un poquito. Listo. Apoyan manos. Preparan puntas de pies. Arriba. Abajo. Otra vez. Abajo. Van dos. Abajo. Tres. Abajo. Cuatro. Falta una. Tres. Abajo. Descansamos. Tres. Se preparan para la última. Inhalen y exhalen. Igual lo deben de hacer en cada movimiento. Cuando estoy abajo, inhalo. Cuando estoy arriba, sosteniendo. Exhalo. Y empiezo a inhalar y a exhalar en ese momento hasta que vuelvo abajo. Vamos por la última. Listo. Listo. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Otra vez. Abajo. 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 4, solo una más, descansamos, muy bien, yo voy a sentarme para hidratarme, pueden hacerlo igual, minuto y medio, dos minutos de descanso, ahora que vayamos por ese segundo ejercicio de hoy. Miren, en ese ejercicio podemos aprender fácilmente a realizar una plancha, podemos fácilmente aprender a trabajar nuestros brazos, miren que teníamos un corto descanso abajo, dos, tres segunditos para volver a retomar, cierto, es diferente a una flexión de pecho como lo hacen la mayoría de los hombres, que sostenida y flexionan y extienden los codos para poder subir y bajar el cuerpo, en esta podíamos descansar unos segunditos abajo, levantar las palmas de las manos del piso y volvernos a elevar, entonces puede ser una manera también de aprender a hacer las planchas de manera correcta, sin afanes, mejorar la postura, la técnica y obviamente pues trabajar nuestros brazos. En nuestro segundo ejercicio lo que vamos a hacer es trabajar nuestro tríceps, el de atrás, el del adiós, donde se acumula tanta grasita, especialmente en las mujeres, entonces vamos a trabajar ese músculo y lo vamos a hacer correr, vamos a estar de lado, seguimos igual en piso, vamos a estar de lado, vamos a trabajar un ejercicio que hemos también realizado en otras ocasiones y se debe solamente elevar el tronco con la fuerza de un solo brazo a un solo brazo, entonces vamos a intentar hacerlo sostenido, que quiere decir eso, que cuando estemos abajo no descansemos el cuerpo ahí, descarguemos totalmente y volvamos a subir. En este si es diferente y es mucho mejor hacerlo de manera sostenida, para que el músculo realmente trabaje y haga la fuerza que necesitamos. ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? Yo sé que duelen, entonces vamos a hacer 10-12, muy difícil 5-8 para ustedes en sus casas por ejemplo, pero mínimamente hagamos 10-12, ¿sí? En cada serie, vamos a hacer de este sí, solo 3 series de cada lado, así que nos vamos preparando, así como les dije, vamos a hacer de lado, listo, miren, la mano o el brazo que tienen en el piso abajo va a la cintura, o a esta parte, ¿sí? Y el otro, que es el de arriba, va más o menos a esta altura y va con dedos hacia arriba, miren las piernas flexionadas, eso es importante, ¿cierto? Porque va a dar una contracción también un poquito de esa cintura y nos va a ayudar un poquito también con esa zona lateral de la cintura, entonces, ahí, y en apoyo de este brazo es que vamos a subir, entonces el que vamos a trabajar en este caso es este, ahí, y subo el tronco córtico, no necesito subir mucho, pero sostenido, miren, arriba, y a lo que me refiero es, miren, acá, entonces no me voy a quedar acá y voy a volver a empezar, cuando llegue acá, miren, traten de no tocar el piso y vuelven arriba, sostenido, arriba, sostenido, y arriba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12, ahora así vamos abajo y descansamos, vamos a estar muy pegaditos del piso cuando vamos abajo, pero no descansamos ni descargamos el cuerpo ni el brazo ahí, y eso va a ser que entonces este brazo trabaje mucho más, vamos a hacerlas todas de este lado y luego cambiamos, preparados para esa segunda, miren, hicimos 12, como les dije, ustedes pueden hacer menos, 5, 8, las que sean capaces, pero por lo menos intenten, recuerden, es su propio peso, así que deben ser capaces con su propio peso, mano en la cintura, la de arriba va al frente y mirando dedos hacia arriba, piernas flexionadas, arriba. Descansamos, van dos de 12, solo nos falta una de este lado. se preparan, tercera y última, mano en la cintura, listos? vamos por esas últimas 12. vamos por esas últimas 12. descansamos. perfecto, vamos a acomodarnos de una vez del otro lado, yo no le voy a dar la espalda, se puede ir para la parte de abajo. y de igual manera hacemos tres series de este lado, igual que dos. vamos. muy bien. mano de abajo. vamos. 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 si vamos. vamos. listos. una vez. First, última de dos. vamos. listos. desaparecida. Recuerden que el trabajo totalmente es del brazo, o sea traten de no subir el tronco con fuerza, que se suba realmente con el trabajo del brazo, la fuerza del brazo, arriba. Descansamos. Y yo me voy a hacer de una vez sentada para hidratarme y prepararme y prepararnos espero para ese tercer ejercicio. Y en el tercer ejercicio vamos a estar nuevamente boca abajo. Entonces miren, súper fácil trabajar los brazos en casa, sin necesidad de elementos más que una toalla, un toallón, unas colchonetas y la tienen, para el apoyo. Y trabajan totalmente sus brazos, su tren superior, sin necesidad de cargas externas, con su propio peso. En el primer ejercicio entonces trabajamos nuestros brazos, nuestros hombros y en este que trabajamos el tríceps, en este que sí que vamos a trabajar nuestro pectoral. Siempre algunas mujeres tienen la duda de cómo trabajar esa zona para levantar el busto o para hacerlo crecer. Bueno, realmente esa zona no es que crezca demasiado. Lo que hacemos es que con el estímulo que le hacemos al músculo, fortalecemos el pectoral, que son los músculos que sostienen nuestros senos, en el caso de las mujeres. Entonces, al fortalecer el pectoral, se pone fuerte y sostiene con mucha más fuerza el busto. Entonces, el busto obviamente va a estar un poquito más elevado, pero realmente pues que hagan ejercicios como para eso, como tal, no. Por eso debemos trabajar todo nuestro cuerpo, debe ser un todo, un conjunto. No podemos pretender trabajar ciertas zonas del cuerpo y otras no. Así que yo no quiero sino piernas. Pues sí, que se enfoque un poquito más su rutina en esas piernas, pero debemos trabajar también los brazos, debemos trabajar el abdomen, debemos trabajar los glúteos, debemos trabajar todo nuestro cuerpo para que sea armonioso. Y como les decía, esta zona se estimula con ciertos ejercicios, en las máquinas, en el gimnasio, por ejemplo, hay otras, que se lleva el peso hacia arriba en diagonal. Estas también sirven mucho. Y hay bancas o las hemos realizado muchas veces también en el programa, en el piso. Estamos boca arriba y comenzamos con las mancuernas. Hacer un movimiento con los brazos arriba y a los lados, en cabina. Ahí estamos trabajando nuestro pectoral. Y como les digo, entonces, fortalece esa zona y va a ayudar que nuestro busto, nuestros senos se vean un poquito más elevados y más bonitos. Pero todos sabemos que la ley de la gravedad obviamente trabaja y hace su trabajo, valga la redundancia, y pues obviamente tienden a caer. Y más, y son pues obviamente madres que ya han gestado, que ya han amamantado, entonces obviamente ellos tienden a caer. Así que no se estresen con el tema, pero sí obviamente trabajan. Y ya no se estresen con el tema. Preparados entonces, tercer ejercicio. Boca abajo. Y como les digo, entonces vamos a trabajar nuestro pectoral Así que esos brazos en esta ocasión van a ir separados Yo normalmente acostumbro a colocarlos como fuera de la colchoneta Me parece mucho más fácil y para que realmente el ángulo de mis brazos queden en 90 grados Miren, cuando se hacen de esta manera las flexiones de pecho que normalmente hacemos Los brazos deben de estar ahí pegados y ellos simplemente se extienden, se extienden y se flexionan Ahí son las flexiones de pecho que normalmente hacen los hombres Y también es para trabajo, realmente no es un trabajo para el pecho, para el pectoral Sino para los tríceps Entonces hay que ser claros también en eso Algunos dicen flexiones de pecho pero porque el pecho está tocando el piso y volviendo arriba Pero si los brazos están así, realmente el trabajo es de los brazos más que del pectoral Entonces se trabaja el tríceps, como el que hicimos ahorita Pero cuando las manos están separadas, ahí sí trabaja un poquito más ¿Cómo? Yo sé que es muy complicado y para mí todavía lo es Yo las realizo en casa, algunas veces, en puntas de pies como normalmente lo hacen los hombres Pero esta vez lo vamos a hacer en apoyo de rodillas Porque la idea no es simplemente hacer tres o cuatro bien realizadas Sino hacer un poquito más Entonces vamos a estar en apoyo Yo creo que ahí me da Apoyo de nuestras manos y apoyo de las rodillas Los pies o las piernas, ¿cómo pueden estar? Pueden estar en piso A mí normalmente me gusta elevarlas un poquito más Y miren que mis rodillas no están exactamente debajo de mi cadera Miren, si estoy así, miren que mi cadera está más adelante Porque lo que voy a trabajar, como les digo, es el pectoral Entonces, ahí Nos acomodamos y vamos abajo Recuerden que bajo con cadera Porque algunas personas me hacen esto Entonces bajan solamente la cabeza y el pectoral y dejan la cadera elevada No, deben bajar también la cadera Listo, vamos abajo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Descansamos Igual, 20 y 30 segundos Para que vayamos por la segunda Y por eso lo hacemos en apoyo de rodillas para que sea menos difícil Y especialmente a las mujeres se nos haga más fácil Se preparan para la segunda Empezamos Empezamos Se acomodan, recuerden esas rodillas atrás Brazos separados Miren que están un poquito más amplios de la cadera En este momento Y vamos abajo Descansamos Descansamos Obviamente nuestros brazos también trabajan No es solamente el pectoral Miren que los brazos, los brazos, perdón Son los que se están flexionando y extendiendo Entonces obviamente ellos también trabajan Preparados Tercera De esta vamos a hacer cuatro Y por eso estamos haciendo solamente diez Por cuestiones de tiempo Pero tratemos de que esas diez estén muy bien realizadas Estos Tercera Tercera ¡Vamos! 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 Y estansamos. Solo una más. Vamos por esa última. Abajo. Una más. Descansamos. Nos hidratamos. Ahora que vayamos por el cuarto y último ejercicio del día de hoy. Bien, vamos por ese último ejercicio del día de hoy. Igual las cuatro series. Vamos a hacer 10, 12 repeticiones. Y vamos a estar nuevamente boca abajo. Esta vez vamos a tener las manos en triángulo. Las hemos hecho muchas veces. Triángulo. Y vamos a tener las pegaditas del pecho. Miren ahí. No por aquí tan lejos. Acá. Listos. Arriba. Solo esto. Flexionan y extienden codos. Flexionan y extienden codos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Descansamos. Descansamos. ¿Listos? ¿Listos? Segunda. Manos igual. Triángulo. ¿Listos? Arriba. que a mi cuerpo y comprenderás que todo es amor que emana de verdad de mi corazón no digas que no no digas que no no digas que no últimas tres dos última descansamos extienden brazos para que relajen tercera olviden siempre en triángulo las manos miren que así trabajamos más la parte trasera ya estamos nuevamente trabajando el tríceps el que hicimos ahorita dos más una más descansamos solo nos falta una una de dos y terminamos listos listos cuatro más tres tres dos dos última des muy bien vamos entonces a flexibilizar para que finalicemos esta rutina del día de hoy las piernas como quieran no trabajamos piernas así que solo brazos 10, 12, 15 segunditos cada ejercicio y terminamos muy bien muy bien dedos entrelazados y al frente espalda derecha espalda derecha arriba espalda derecha descansamos 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 dedos hacia abajo recuerden que presionan de la parte de arriba no me lo hagan de los dedos de acá arriba suavecito y cambiamos descansamos 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 ahora dedos hacia arriba empujan todos los dedos no me dejen empujar por fuera todos los dedos cambiamos descansamos 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 descanse apoya en mano Cambiamos. Descansamos. Brazos por el frente, empujan con el otro. Cambiamos. Descansamos. Arriba y atrás. Empujamos con el otro por el frente suavecito para relajar ese críceps que lo trabajamos dos veces también hoy. Cambiamos. Descansamos. Cuello atrás. Abajo. Lado. Cambiamos. Descansamos. Inhalan arriba, brazos abiertos. Exhalamos. Otra vez arriba. Exhalan. Una más. Arriba. Exhalan. Muy bien. Esta fue entonces la rutina del día de hoy. Espero lo intenten en sus casas. Agradecimiento enorme a mi camarógrafo, Juan Esteón. A todos ustedes por estar ahí a través de los canales comunitarios de sus municipios. Un saludo muy especial para Gustavo García que siempre está ahí pegadito del programa de Función Fitness. Un abrazo para él. Dejarle la invitación, miércoles 9 de la mañana, repetición sábados 8 de la mañana, domingos 9 de la mañana y a través de YouTube a PASIMUL en vivo. Buscan ahí Función Fitness, me buscan en redes sociales, Gladys Daneira, Taborda Correa, Facebook, Instagram, Daneira 76. Los espero en una próxima emisión porque recuerden que el ejercicio no debe ser un sacrificio. Cuídense mucho, por favor, cuiden mucho sus familias. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta pronto.